Es una preocupación absolutamente razonable, en base a esa preocupación es que el Intendente Púltima tuvo una reunión con el Ministro de Vido, de Infraestructura, y que esta semana estuvo el arquitecto Lisandro Torre aquí, recibimos a la gente del Foro de la Construcción, porque la preocupación de ellos también es preocupación nuestra en lo que tiene que ver con la obra pública. Así que esperamos en los próximos días, ya que se destrabe esta solución, la verdad que lo decía claramente el Secretario General de la UOCRA, hoy hay 12.000 personas que trabajan en la construcción, y sería muy lamentable que por cuestiones relacionadas con la empresa Camusi, o cuestiones relacionadas con la posibilidad de suministro de gas, esta empresa empezara a tener inconvenientes. Y también lo deseamos nosotros por obras públicas que están en marcha, así que aspiramos que con la intervención del Ministerio de Infraestructura, esta solución con Enargas se pueda destrabar en los próximos días. ¿Cuántas personas estarían en este momento sin gas? No, en realidad el problema son las obras que hoy están en marcha y que no se le da factibilidad de gas, y el problema son los proyectos de obras nuevas que tampoco se le da factibilidad de gas, o a veces se le pide inversiones que es descabellada en comparación al monto de la obra. Y también nos pasa a nosotros con obras públicas, que Camusi nos está pidiendo hacer inversiones que no tienen ningún tipo de relación con la inversión de la obra pública, son inversiones enormes. ¿Se habla de que hay pocos inspectores también en Camusi? Puede ser que haya pocos inspectores, pero la verdad que hoy nosotros con lo que nos encontramos es con una empresa que pide hacer algunos refuerzos de presión, que llevan inversiones muy pero muy importantes y que se convierten en un obstáculo para el normal desenvolvimiento de la obra pública y también para el normal desenvolvimiento de la obra privada.